Ya llegamos a lo que es la joya de los manantiales, vengo con mi amiga Magali, oye Espectáculo, y es que se vive y se ve de todo, desde el lodo, desde montaña Y ahora si vamos a un paraíso, que es un barrio espectacular, hace parte de la ruta que vamos a tener este noviembre Si, y aparte ya nos reciben los perros, que ya están, como dicen por ahí, si ladran los perros es que vamos a caminar Gracias por ver el video Gracias por ver el video